Y vamos, una altura mas de pesca, junto con el Vilca, Vilca, jale, nos vamos a bajar unos cordeles, hay unos pozones bien simpaticos por ahí, vamos a ver que pasa, nos vemos abajo. ¡Oh, madre! ¡Pencaso! ¡Eh, Chico! ¡Eh, Chico! ¡Eh, Chico! Vamos a probar, en este botón con el DE48, 110 F, a ver como nos va. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar. ¡Es grande! Vamos a probar. 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 Vamos a probar.